Y tampoco se nos olvida quiénes eran los hijos del régimen que estaban muy cómodos y que ahora, como José María Aznar, pretenden darnos lecciones de democracia. Para el día 25 había una convocatoria que decía no somos banqueros y políticos profesionales en manos de ciudadanos. Se habían agotado ya los megáfonos que se venden en las tiendas de Rolex y de Gucci. Son ellos los antisistemas, son ellos los que rompieron el pacto, son ellos los que rompieron el estado del bienestar. Y en la boda, y en la boda de la hija de un presidente, allí estaba Bárcenas, allí estaba El Bigote, allí estaba Rodrigo Rato, allí estaban todos desfilando en nuestra cara. Ya está bien, hay que indignarse, hay que ofenderse, indignarse, ofenderse. Es que son cursis y orteras, además de ladrones. Es que nos ofende que don Rodrigo Rato cobrara 50.000 euros por una conferencia, 800 euros por un minuto del trabajo. Me ofende, me toca en el alma. Me jode que un sindicalista tenga cuentas en Suiza. Me jode. Y hoy convocamos a todas esas personas que hoy peinan canas y que fueron los protagonistas del cambio en este país, jugándose la libertad a que vuelvan a ser protagonistas del cambio. Aquí en Asturias sabéis de agallas. Os pido que votéis a los que tienen agallas. ¡Emilio va a tener agallas! ¡No se va a poner de rodillas! ¡No aceptamos recibir lecciones de los que dicen saber mucho de economía y saben tanto de economía como rato y villa de pagar impuestos. Albert Camus decía que cuando era pequeño vivía en un barrio muy pobre y que cuando jugaba al fútbol siempre, siempre se ponía de portero porque era la posición en la que los zapatos se gastaban menos. Se acabó jugar todos de porteros. Vamos a empezar a jugar en equipo, ahora tenemos delanteros. Vamos a reconquistar los derechos sociales. Vamos a hacer historia. Todos a votar. Todos a llevar a todo el mundo a votar. El cambio es posible. El momento es ahora. ¡Claro que podemos! A esa gente indecisa les recuerdo que lo malo conocido es difícil de empeorar. ¡Claro! ¡Muchas gracias!